Hola a todos tropeetes, seguimos con el siguiente game playeo de Sonic Mania Plus Bueno, seguimos con la aventura de Ray, recordemos Así que vamos a seguir, nos quedamos en Stardust Speedway No es de mis favoritos, pero vamos a seguir Muy bien Ay, que poco me gusta Yo creo que aquí nunca encontré ningún bonus Vale Como me gusta la luciana Venga, a mí que te reviento No me gusta mucho, que me dais de nuevo No me gusta mucho, que me dais de nuevo y 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 hay ambulancia y 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 ahí hicimos la vida, pues tres heridas Con los ojos de este jefecito Uno, a los dobles ¡Ah! ¡Madre! Este ratón quítate el dinero Uno, dos, tres, cuatro... ¡Ah! Uno, a las gemelas A ver... Toma Nos falta el grande ¡Ah! ¡Toma! ¡Juguete! A ver si lo sale algún bonito No ¡Hala! ¡Buah! ¡Genial de la vida! ¡Ay! Me gusta muy poco estar del payway, no sé por qué, no me gusta No sé Vale, nos vamos al futuro ¡Oh! ¡Genial! ¡Epilepsia! A ver ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vale! A ver si logramos irnos lo más lejos posible ¡Vale! 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 Creo que vamos bastante a la música ¿Bien? ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Va! ¡Vale! ¡Vale! A ver, a ver, allá, a ver, bien, suéltate, muy bien, muy bien, a ver, a ver, y empieza a picar corto, ya está, pues es que es muy corto el nivel este, vamos ahora a contrabeta al Sonic, mira que bueno está, bueno, vámonos, que no me quede aquí, uy, apartado, eh, a ver, ahí la parábola, vale, otra vez la parábola, vale, seguimos, seguimos, seguimos activando, y ahorita, bien, ahora vamos con la bolita, a ver, yo recordaba yo que la bola en realidad está en disparar, vale, otro para allá, otro para allá, bien, escorpito, escorpito, ahora ya, otra huida, ya tenemos que ir, bien, no sé que está produciendo ese brazo, gracias, que es mi capítulo, vale, uy, casi me quedo, vale, y ahora vamos a ver, que este enfrentamiento ha cambiado, ahora ya no falta el Sonic normal, ahora es que Black gira en dog, haciendo referencia al último GM que ha become, Metal Sonic del Sonic, del 90C房, vale, a ver, que te aplasta, guay, que le queda pegar en el pecho, vale, vale, entonces hay que pegarle en el... donde tiene el pistol, pero procurando que no te aplaste. Vale, vale, vale. Vale. Ah, bueno, que es que te caes. Vale, no es que te aplaste, es que te caes. Vale. Pinta bomba. Uno. Otro. Otro. Está puntico. Está puntico. Vale. Estupendo. Ala. Se acabó. Está tomado por culo ya, hombre. Cabrón. Robo. Le ha pegado un pelotazo que está. Bueno, vamos a ver. Transición de llegada. Vale, ahí se ve el robot del último libro, vale. Vamos a hacer cristal, y a donde me mandas... A Hilo City. Mujerías de la vida, ¿no? Bueno. Bueno, aquí se queda Ray. Vamos a hacer el siguiente cambio de playa ahora mismo, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Me mandas y estoy pensando la vida. Yo no entiendo. Luego, yo lo voy a ir a la acá.